Mi dentista me dijo que vamos a construir la sonrisa más linda del mundo. Mi odontólogo hizo que ahora le sonría mucho más a la vida. Mi clínica me devolvió la confianza para volver a ser el mismo de antes. Clínica Dental Gamarra. Sonrisas que te cambian la vida. Teléfono 6636193. Calle Cochabamba, esquina Daniel Campos.